Bueno, y seguimos hablando de alguna forma del Mundial con respecto a lo que hizo Aerolíneas Argentinas durante este campeonato, llevando a muchísimos argentinos. Así es, más de cuántas personas transportó Aerolíneas Argentinas al Mundial. Eso nos lo cuenta nuestro compañero Diego Dominelli. Luli, Juanpi, ¿cómo están? Y así es. Por suerte en este Mundial 2014 que acaba de terminar, bueno, también en la aviación todo está volviendo un poco a la normalidad. Y, mirá, primero vamos a empezar viendo unas imágenes espectaculares de aterrizajes en Río de Janeiro, en el aeropuerto Santos Dumont. Filmados, estas imágenes están tomadas desde el pan de azúcar. Mirá de qué manera aterriza ese Boeing 737 de la empresa brasileña Gol, que tiene convenio con Aerolíneas Argentinas de código compartido. De alguna manera son empresas socias. Pero te estoy contando que se conocieron los números en donde el Estado brasileño ya dio a conocer que más de 10 millones de pasajeros fueron los que transitaron por la República Federativa del Brasil durante los 31 días que duró este Mundial de Fútbol Brasil 2014. También esto generó desde ya fortalecer el mercado turístico interno de Brasil porque la cantidad de sedes que había en el Mundial así generaban un tráfico de turistas importantes de una ciudad y de una región a otra de la República de Brasil. Paradójicamente, y en relación a que hay 10 millones de pasajeros transportados ahí en Brasil, bueno, y a pesar de los 1.100 vuelos extra que puso la empresa LATAM, que es el principal holding aeronáutico brasileño, también se conocieron por parte de los directivos máximos del grupo LAN, que forma el grupo LATAM, que lamentablemente no van a tener ganancias. Hay aproximadamente unos 100 millones de dólares de pérdida en el principal grupo aerocomercial de Brasil, pese a los 10 millones de pasajeros transportados. Esto se debió a que la particularidad de la cantidad de pasajeros transportados tuvo que ver más, con la cantidad de pasajeros que llegaron a Brasil, pero no los pasajeros que salían de Brasil hacia otros destinos. Así que esto es la realidad brasileña y ahora sí pasamos a la realidad de Aerolíneas Argentinas, que como ustedes estaban anunciando, tiene cifras récord en lo que tiene que ver con la cantidad de pasajeros transportados en los vuelos especiales y los vuelos programados a Brasil durante el Mundial. Más de 30.000 pasajeros transportados han sido los que subieron a los aviones de Aerolíneas Argentinas y Austral. Las imágenes que estamos viendo tienen que ver también con una nueva incorporación, un nuevo avión 737-800, un Boeing 737-800 que estabas viendo en pantalla, que se incorpora, cero kilómetro esta nave, a la flota de Aerolíneas Argentinas para sumar así un nuevo avión e incrementar la cantidad de vuelos y frecuencias que la Aerolínea de Bandera está transportando, no solamente aquí en el país, sino también en la región. Y otra de las razones por las cuales fue noticia Aerolíneas Argentinas, no solamente en esta etapa final del Mundial, sino en esta semana, es porque también hay una realidad bastante compleja con una pasajera, o una posible pasajera de Aerolíneas, esto es en Madrid. Resulta que la cordobesa, la ciudadana cordobesa argentina, María Laura Cisneros, fue transportada por un vuelo sanitario hace tiempo atrás a España para hacerse una operación de cabeza por un problema neurológico que estaba teniendo. La realidad es que esta paciente hoy está en una situación bastante compleja, está cuadripléjica, se está informando bastante mal desde otros medios de comunicación respecto de que Aerolíneas Argentinas no quiere transportar a esta pasajera, o a esta posible pasajera, hacia el país. En declaraciones a Telam, la médica de María Laura Cisneros, Claudia Gambarruta, explicó que la empresa de banderas se puso a disposición para poder transportar a esta persona que sufre de cuadriplegia, y lo que sí se está realizando, se están realizando juntas médicas para establecer específicamente si es posible o no transportarla. Tengamos en cuenta que si tenés dolor de oído, por ejemplo, no te podés subir a un avión, por las diferencias de presión que tiene una cabina presurizada de un avión. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado los médicos, no solamente los médicos de la paciente, sino los médicos de las empresas aéreas, son los que van a evaluar si esta pasajera puede volar en Aerolíneas Argentinas. Ya tanto Iberia como Aero Europa, empresas españolas que vuelan a la República Argentina, dijeron y dieron la confirmación de que no la van a incorporar como posible pasajera, así que solamente queda y resta esperar a ver si producto de las juntas médicas y de la rehabilitación que María Laura Cisneros está realizando, puede finalmente ser transportada desde España a la República Argentina por Aerolíneas Argentinas, quien puso todo a disposición, inclusive, en caso de que no tuviera el dinero esta pasajera para poder costear su pasaje, trasladarla sin costo alguno.